Pues desinformación y manipulación de lo que ocurrió en las marchas el jueves, pero ¿cómo la prensa se puso al servicio de esto? Eso nos lo va a contar Mauricio Jaramillo Jacir, analista que tenemos hoy como invitado. Bienvenido Mauricio a Avanza el Cambio. Dagoberto, muy buenos días, un saludo para Yara, para Yajaira, para Matador y felicitarlos por la ampliación de la franja. Enhorabuena porque además creo que en virtud de lo que pasó la semana pasada, creo que es más urgente que nunca que tengamos medios de comunicación verdaderamente independientes y que tengan respeto por la transparencia. Así es Mauricio, pero empecemos con las preguntas. ¿Cómo se interpreta la actitud de ciertos medios de comunicación que hacen parte de ese plan de desinformación? ¿Dónde queda la responsabilidad social de los medios? Hay dos cosas, pienso yo, lo primero tiene que ver con esta guerra en la que los medios de comunicación están pasando de la línea editorial. Los medios pueden tener una línea editorial y eso no está mal. Un noticiero, un diario puede ser liberal, puede ser conservador, puede ser de orientación incluso cristiana, lo que sea. Lo que no puede saltar es la línea ideológica para dosificar las noticias de acuerdo a sus intereses políticos y eso es desafortunadamente lo que está pasando. Y lo segundo creo yo, estamos en una sociedad muy polarizada en la que algunos medios están aprovechando precisamente esa polarización y lo más grave, yo creo que los medios se pueden equivocar. Cualquier medio puede caer en una noticia, en una desinformación. Eso yo creo que es normal hoy en día. Obviamente uno esperaría mayor rigurosidad a la hora del contraste. Lo que es raro es que los medios no rectifiquen. Todavía, hoy todavía, hay medios que no han rectificado la noticia ni de las piedras contra los magistrados, ni de helicópteros. Es decir, hasta hace relativamente poco semana sigue teniendo la pieza colgada en la que se habla de helicópteros. Pero entonces creo que no son solamente errores aparte, aislados, ruedas sueltas, sino que yo creo que acá hay detrás una intención clara por aprovechar un poco la información como un recurso que es a que se le da una orientación claramente política. Mauricio, ¿de qué manera el uso de las mentiras les va restando credibilidad y podrían terminar siendo reemplazados por medios que buscan la verdad? Es una transición, Yahaira. Yo creo que hace, a ver, desde comienzos, para que la gente entienda un poco que esto viene de larga data, desde comienzos de los 90 se habló en Estados Unidos del efecto CNN, que era como los medios en su momento habían servido a los intereses de Estados Unidos para convencer a la gente que había que intervenir en Irak a comienzos de los 90, en Yugoslavia a finales de los 90. Esto se empezó a, me parece a mí, a degradar con la guerra en Irak de 2003, con todas las mentiras que se dijeron. Luego vimos crímenes de guerra en Irak, en Abu Ghraib y recientemente en Colombia hemos visto una manipulación muy grande. Eso que mostraban ahorita en la cumbre de gobernadores, lo que pasó en noviembre del 19 fue muy grave. Y todavía no sabemos exactamente quién estaba detrás de esa cadena de mensajes en la que se buscaba básicamente sembrar caos. Lo que se buscó en ese momento fue legitimar la protesta. Hoy creo que la gente se ha dado cuenta y por eso vemos la emergencia de muchos medios alternativos y populares. Entonces, Casamacondo, Raya, Razón Pública, Cuestión Pública, La Nueva Prensa, Este Informativo, por ejemplo. Entonces yo creo que cada vez más son las personas que tratan de contrastar, de ver otros medios, porque no le creen a los medios hegemónicos. No todos, ¿no? Yo creo que hay que salvar, y hay muy buen periodismo dentro de los hegemónicos, pero desafortunadamente algunas de las cabezas, especialmente de las mesas de trabajo, que son estos periodistas que están detrás de la mesa y que básicamente creen que tienen un bastón de mando, cierran los micrófonos, crean noticias. Creo que ellos le están haciendo mucho daño, pero afortunadamente hoy hay una ciudadanía que ya no es solamente receptora de noticias, sino que es activa. Y eso es un fenómeno positivo que se manifiesta, insisto, en la cantidad y en la calidad de cada vez más medios alternativos. Mauricio, ¿pero qué implica para la democracia el nivel de desinformación al cual está expuesto el país? Yo creo, Diana, que esto, desafortunadamente, pues primero lo que salta a la vista, lo más contundente, es que se viola el artículo 20. El artículo 20 de nuestra Constitución lo que dice es que todas y todos tenemos derecho a un acceso, a una información que sea veraz, a una información que sea rigurosa, a una información contrastada. Cuando tú no tienes información rigurosa, no sabes tomar decisiones, no sabes qué está pasando, te están manipulando. A ver, para que la gente no se entienda, los datos y la información son hoy un recurso tan, tan valuable como el petróleo, como el gas. Entonces, los medios de comunicación tienen el deber de manejar esa información con respeto y con función social, es decir, no haciendo cualquier cosa para aumentar el rating. Cuando, por ejemplo, lo hacen inventando noticias o editándolas o titulando de una manera que no tiene nada que ver con el fondo, simplemente para ganar clics, como pasa ahora en Internet, pues lo que están haciendo es que nos están quitando un derecho y no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Tomamos malas decisiones, por ejemplo, a la hora de votar. No podemos ejercer control político sobre nuestros gobernantes. Incluso puede haber impactos económicos. Muchas veces se habla de noticias. Recordémonos, la noche en que ganó el actual presidente, un medio de comunicación dijo, un domingo, un día que no se tranza el dólar, dijo que el dólar había aumentado, había pasado la barrera de 5.000 en una mesa con cuatro o cinco personas y nadie corrigió. Ahí se votó eso, eso hubiese podido crear un pánico económico, afortunadamente no pasó nada. Entonces, en términos de calidad de vida, en términos de nuestro derecho constitucional y en términos de un recurso que es de todos, es muy grave que los medios de comunicación, algunos medios, perdón, manipulen a punta de desinformación e impongan una agenda de ciertos actores políticos que no quieren competir, que no quieren debatir, que no quieren confrontar y lo que hacen es recurrir a estas manipulaciones. Desinformación y manipulación, gracias Mauricio Jaramillo Jacir por acompañarnos con su análisis. Que tenga un buen día. Gracias a ustedes y un feliz resto de día. Un abrazo.